Vamos a estar viendo ya que se haga una policía municipal aquí en Nueva Casagrán, que es lo que vamos a tener esa reunión ya para que sea independiente y al bando que tiene el gobierno del Estado. ¿Cuántos elementos contrataría? Ahí se contratan alrededor de 120 elementos entre policía vial y seguridad pública. Ok, y en este momento está el mando único. ¿Cuántos elementos tienen para esto? Mando único, pues no, no sabría decirles cuántos están porque sí está muy poco lo que tienen para cubrir la ciudad. ¿Y las condiciones actuales, cómo las han visto? ¿Cómo sienten ustedes que está ahorita en el municipio? ¿Cuál sería su diagnóstico? Pues en policía vial está muchos accidentes viales. En seguridad han bajado los índices de criminalidad, pero pues al igual y necesitamos estar con un bando único o mixto que sería ahí en el municipio de Nueva Casagrán. ¿Y para cuándo podrían estar hablando ya de tener estos 120 policías? Porque hay que pasar por el proceso acá en la situación. Así es, por eso se tiene la reunión el día de hoy con los funcionarios para ver cuándo podemos empezar nosotros a hacer la convocatoria para nosotros poder reclutar los policías y mandarlos a academia. Gracias. 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 ¿Qué tal es?